Son las 8.28 minutos de la noche, 5 grados Celsius, la temperatura, una noche pasada por lluvia en varios sectores de la ciudad. Y vamos a tomarle el pulso al tránsito y a la movilidad en City Noticias de las 8 con Alejandro Cortés. ¿Dónde se encuentra esta hora, Alejandro? Jonathan, me encuentro en la avenida El Dorado y les muestro rápidamente. Imagínense que ustedes vienen por la calle 26, la del Dorado, hacia el oriente y van a tomar esta oreja que ustedes ven en pantalla para coger la 68 hacia el norte. Desde mañana a las 6 de la tarde estará completamente cerrada esa oreja y hasta el lunes 24 de octubre a las 5 de la mañana. Por lo que las autoridades de tránsito y movilidad le entregan recomendaciones a quienes vengan en sentido occidente-oriente por la avenida calle 26 y deseen tomar la 68. Podrán tomar la avenida carrera 68 al sur y realizar las orejas al puente de la avenida calle 24 para retornar el recorrido habitual. Además, quienes se movilicen en sentido occidente-oriente por la avenida calle 26 y vayan a tomar la 68 hacia el norte, podrán hacerlo tomando la calle 26, luego la carrera 66 al sur, la avenida calle 24 al occidente, hasta retomar el recorrido habitual. Es el cierre que comienza desde mañana a las 6 de la tarde. Cambiamos de noticia porque las autoridades aeronáuticas de Venezuela notificaron a la aeronáutica civil de nuestro país que se autoriza el uso de la aerolínea láser para operar en las rutas entre Maiketía, Bogotá, Maiketía, Maracaibo y Bogotá, Maracaibo. Cambiamos de información también porque se siguen incrementando los siniestros viales con fatalidades. Entre enero y julio del 2022 se han presentado más de 300, por lo que desde el Consejo de Bogotá hacen un llamado a las autoridades de tránsito para mejorar la señalización en la ciudad. Entre enero y junio del 2022 se han registrado en Bogotá 331 víctimas fatales en siniestros viales, es decir, un incremento del 24% a comparación del 2021. Cifras que se dieron a conocer desde el Consejo de Bogotá. Muchos puntos de la ciudad no está la señalización adecuada, están vandalizadas, están en el suelo, están dañadas, no se les hace un correcto mantenimiento y pues definitivamente esto tiene que ver con que, por ejemplo, los motociclistas que son hoy en día los más afectados, pues terminen en lesiones y muchas veces en causas de muerte en la ciudad de Bogotá. Incluso aseguran que las obras en la ciudad también incrementan los riesgos de accidentes. Que hoy están ejecutando obras de infraestructura pública y hemos recibido denuncias que producto de estas obras que se están desarrollando no se llevan a cabo, digamos, con rigurosidad el cumplimiento de los planes de manejo de tráfico. Entonces no se ponen las debidas señalizaciones, entonces un motociclista sigue derecho, se lleva por delante una polisombra. City Noticias evidenció en la tarde de este viernes un accidente en la avenida Primero de Mayo con Carrera 59 por daños en la malla vial. Venía normal por mi carril y el bus de ese ITP se comió un hueco bárbaro que ahí creo que lo vieron. Él escualiza, se va a volcar el bus, no alcanza a volcar, se me pega en la esquina y me vuelca a mí. Afortunadamente pues porque allí van más pasajeros, pero la malla vial es lamentable. Al parecer este hueco que tiene de largo 140 centímetros, 230 de ancho y 16 de profundidad habría ocasionado el volcamiento del camión. En lo corrido del 2022 en Kennedy se han reportado 2.365 accidentes, en Gativán 1.087 suba 1.629, en promedio personas entre 15 y 29 años.